En este momento vengo a informarles de la muestra de los cuadros del artista Raúl Landete el día viernes 9 de agosto a las 20 horas. Se hará un brindis de honor, actuará nuestro coro y la galería va a estar abierta para los invitados de esa noche. Hemos hecho un gran esfuerzo la universidad para lograr este reconocimiento y esta realidad de este pintor San Rafael Inión. La muestra al público va a ser a partir del lunes en los horarios de la facultad desde las 8 y media de la mañana hasta las 9 y media de la noche sin cerrar en ningún momento. Son alrededor de 3, entre 13 y 14 cuadros. La mayoría es la técnica tiza pastel. Son todos temas del otoño, San Rafael Inión, sobre todo de la Villa 25. Y algunas figuras que son típicas mías de imágenes de caras así. Y algún cuadro abstracto también que estoy presentando.